Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mi gente linda, aquí es su pastor Romero Salazar, saludándoles con todo el corazón este día, esta mañana, fresca, fresca, fría, aquí en la Florida, un poco raro, ustedes saben esto, el clima ha cambiado tanto. Nada, de todos modos, nada nos para, un día de sol radiante, así que quiero compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Escuchen, Mateo 6, verso 34, lo has escuchado miles de veces. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Me hice la pregunta, ¿quién domina tu día? ¿Qué cosas dominan tu día? El afán y la ansiedad, de eso habla este texto. ¿Qué domina tu día? ¿Situaciones de conflicto, situaciones en las que estás en tensión con personas? ¿Quién domina tu día? ¿Las malas noticias? ¿Qué domina tu día? Bueno, tengo un consejo para ti. La mayor parte de nosotros, los seres humanos, tenemos luchas personales con el pasado, luchas personales con el presente y luchas personales con el futuro. O sea, pasado, depresión, tristeza, pasado no arreglado. Presente, estrés por las circunstancias que vivimos posiblemente en el trabajo con la familia, con todo lo que nos rodea, con esta situación política mundial, sanitaria, geopolítica y todo lo que ustedes saben. O el futuro incierto. Alguna vez ya les mencioné a ustedes que Jesucristo es el antídoto para solucionar todos los problemas del pasado, presente y futuro. Pero fíjense, ¿quién domina tu día? Es una decisión que tú debes tomar. Y entonces, mi consejo sincero es que si las malas noticias dominan o quieren dominar tu día, pues entonces aférrate a las buenas nuevas y deja que las buenas nuevas lo dominen. Si estás en tensión, en conflicto con alguna persona y hay realmente enojo en tu corazón, deja que la paz domine. Si tus pensamientos te abruman y estás muy preocupado por muchas cosas, deja que el espíritu domine tus pensamientos. Hay tantas cosas que podemos dejar que dominen nuestra vida que son positivas. Si las malas compañías te están abrumando, si las malas compañías, los malos amigos están haciéndote dudar de Dios, de cosas, pues entonces rodéate de buenos amigos en este día, de gente positiva, no tóxica, y deja que eso domine tu día. Tenemos tantos recursos, tantas bendiciones, tantos consejos en la palabra de Dios que pueden hacer de nosotros personas útiles, personas sabias, como lo dije el otro día, inteligentes, espirituales, para perder el tiempo, para dejar que otras cosas negativas, tóxicas, que nos abruman, que rompen nuestro corazón, dominen nuestro día. Ya lo dije alguna vez, si tenemos conflictos con el pasado, no tenemos arreglado el pasado y estamos deprimidos, pues Cristo es el antíloto para nuestro pasado. Cristo es justicia, Cristo perdona el pasado, se olvida del pasado. Gracias a Cristo Jesús como nuestro Señor, salvador, intercesor, redentor, justificador, perdonador. Si tenemos conflictos con el presente, porque hay estrés, hay situaciones que parecen imposibles de realizar, confiemos, dejemos que Cristo domine nuestro día. Él es, como lo dije alguna vez, Él es santificación para nosotros, no solamente justicia para el pasado, sino santidad para el presente. ¿Y qué tal el futuro? Cuando estamos ansiosos porque no sabemos lo que va a pasar, dejar que Cristo domine nuestro día, porque Él es la esperanza real que trae a nuestros corazones paz y llena de alegría nuestro corazón. Mira, este verso 34, dejar, dejar de lado el estar ansiosos por lo que va a pasar más adelante y más bien dejar que Cristo domine nuestra vida, está muy pegadito al verso 33. ¿Qué dice el verso 33 de Mateo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo es la solución para nuestro afán, nuestra ansiedad. Cristo es el antíloto para nuestro pasado no arreglado, Él lo arregla. Y Cristo Jesús es para nuestros tres del presente el antíloto que trae calma a nuestro corazón. Deja que Cristo sea quien domine tu día. Ese es mi consejo, mi caminante. Y por favor, sal a caminar en algún momento del día. Aprovecha, sal a caminar unos minutos, eso te va a hacer muy bien. Te va a oxitocinar y te va a dar endorfinas. ¿Ok, mi caminante? Soy caminante de corazón. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!